Uno de vosotros me traicionará. Llevo ya un tiempo haciendo una serie que son flores. Siempre he mantenido un discurso que viene conmigo desde mis primeros pasos en Cuba, que habla mucho del arte popular, de la parte imaginar, de las prisiones, de la calle, de textos en los baños y cosas por ahí que he estado haciendo por muchísimos años. Y creo que de eso se trata el tema de Uno de Vosotros Me Traicionará. De todas esas vivencias, de todo ese tiempo en el arte, creando y reinventando cada obra, cada figura, cada mancha. Actualmente sí considero estar en un proceso de mi creación bien maduro, bien bastante seguro de lo que estoy haciendo y de lo que quiero seguir haciendo. Gracias. 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 Gracias.